Venimos a hablar de emprendimiento en mujeres, mujeres con niños ya, que es difícil ser mamá y ser emprendedora. Nada más ver tu experiencia en qué se siente y cómo has batallado en estas zonas. Pues primero que nada, la palabra mamá es algo bien grande. Fíjate que yo cuando tuve mi primer bebé, y pienso que esto lo deberían decir todos los doctores cuando tienes a tu bebé, como que te deben de entregar tu hijo, te entregan a tu hijo, y tú, este, te deben decir, te entrego la mayor responsabilidad que vas a tener en tu vida, en vez de decir, ten tu hijo, así no, te deben decir, te entrego la mayor responsabilidad que vas a tener en tu vida, y también otra cosa, si no sabes qué es querer, aquí lo vas a saber, eso te deben decir. Pienso yo, y por eso te digo que la palabra mamá es como bien grande, y aún a eso, tú agrégale que emprendes, o sea, una mamá que trabaja, una mamá que a veces no sabemos si es buena madre o mala madre, tú como mamá te sientes siempre mal al dejar a tus hijos y trabajar, y más si están chiquitos, como yo tenía que dejar a mis niños, ellos nacen en septiembre, tengo dos, este, los dos nacieron en septiembre, y a los tres meses, que es la temporada alta para mí, diciembre, que los tenía yo que dejar solos, bueno, no solos, siempre estuvieron con sus abuelas, pero era duro, como que bien chiquitos, Sí, pues era bueno, se pararon a todos ellos, ¿qué más? No, pues ¿qué más tú? Más bien, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cuándo fue el momento que dijiste? ¿Sabes qué? No quiero estar, o quiero estar con mis hijos, pero tengo que darles algo más, ¿no? Tengo que hacer algo para darles algo más. Sí, y más que darles algo más, es como tú misma, como no sentirte, bueno, yo siempre me he querido sentir útil, siempre me he querido sentir que estoy haciendo algo por mí, y no nada más como para darles algo a ellos, sí vienen en consecuencia a esto, pero como sentirte realizada tú como mujer, como persona, entonces, más bien por eso yo lo hago. De hecho, sí, porque emprender es hacer algo por ti mismo, porque dices, ok, a mí me gusta hacer esto, y aparte me gusta hacer esto, y aparte me están pagando por hacer esto, pues creo que es un ganar-ganar para ti mismo, ¿no? Estás saliendo y estás rompiendo tu rutina, estás rompiendo tus, sí, lo que hacía siempre, y ahora vas a ganar dinero con eso, pero ¿cuándo fue el momento que tuviste? Sí, ya quiero hacer algo, ¿cómo? El momento exacto que dijiste, quiero hacer algo. Este, pues, yo cuando comencé, nunca comencé como con la idea de que quiero hacer algo por mí, o no sé, esto comenzó como, siempre lo tomé yo como si fuera un juego, siempre nunca lo he tomado en serio, bueno, a lo mejor está mal, pero siempre, este, ay, ahí pasamos, es que me di mucho vergüenza. Tú di lo que sea, tú piénsale, espérate, luego, boom. No, es que sí lo quiero decir, este, siempre como que para mí fue como para ayudar, no sé, como para ayudar a los demás, porque me gustaba la sensación que yo sentía cuando maquillaba a alguien y se miraba bien, eso fue como mi arranque, como que yo primero siempre agarraba como tips de la televisión y como tips así, nunca, nunca pensé, voy a estudiar esto. No, yo nada más como que me gustaba, este, dedicarme a maquillar, y luego ya yo maquillaba, pues, había mi gente cercana, como podía más o menos, y la sensación que tenía de cuando terminaba y se miraban al espejo, era lo que me gustaba, y era lo que, que por eso siento que yo me dedico a esto, porque que se miraran y que se miraran al espejo y se miraran como con agrado, con alegría, y a mí me hacía sentir bien, y entonces, por eso yo dije, ay, pues qué bonito, entonces, cuando, cuando tuve la oportunidad que Luis Ángel llegó aquí, yo era su fiel admiradora por, porque, por su trabajo, y entonces, yo les, yo le dije, por favor, dame un curso, un curso a mí, y dijo, sí, nada más júntame una gente, y le junté a algunas personas, y nos dio un curso de automaquillaje, luego ya le pedí que si nos, me podía enseñar a maquillar a alguien más, y luego dijo, sí, de hecho voy a hacer un grupo, este, para enseñar a varias personas, y entré, y de ahí inició, este, mi fascinación por el maquillaje, y aparte, siempre, pero yo nunca dije, voy a hacer lo de esto un trabajo, o sea, todo empezó a raíz de, de eso, de que, yo solo quería para mí, y para mis, como mis hermanas, saberlas maquillar, entonces, ya después, mis hermanas, las miraban, y decían, ¿quién te maquillo ahí de? y entonces ya, ya empecé a, yo a arrastrar gente, pero nunca he pensado, ahorita, gracias a Dios, este, me dicen en los pueblos, te juntamos tantas personas, ven a darnos un curso, y para mí eso es como algo bien, bien grande, bien gratificante, porque yo digo, piden, las personas piden que yo les enseñe, sí, sí, sabes, que yo les enseñe a maquillarse, cuando, pues, no sé, es como algo bien bonito para mí, esa parte. Pues sí, subiste el nivel, ¿no? Tú eres la persona que pedía antes, y luego después ya que pidan por ti, pues creo que es lo que todos queremos, ¿no? avanzar, o sea, ir aprendiendo, aprender, aprendiendo. Y creo que eso es a raíz de, y yo enseño a maquillar a, yo he enseñado a maquillar a otras personas, a muchachas, y yo siempre les digo que su regla principal sea el motivo, o sea, porque a veces lo hacemos mucho por negocio, o mucho por popularidad, o mucho por todo eso, yo les digo que su raíz sea hacer sentir bien a la persona, a la persona que está maquillando. Eso es lo que yo les enseño, y les dije, y les digo, y depende de eso, su trabajo va a hablar por ustedes mismas. Por ejemplo, siempre váyanse como por hacer sentir cómoda a la persona. Nunca le vas a poner un maquillaje muy dramático a una persona que es muy sencilla, entonces estudian su personalidad, siempre les digo yo eso. Y luego ya después, si ven que son como muy atrevidas, no le van a poner un maquillaje sencillo. Entonces yo las trato de guiar, pero siempre cuidando a la persona. Y algunos maquillistas nada más lo ven como dinero, 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 ¿sabes? Y yo no lo veo tanto desde ahí, y tal vez eso es lo que me ha atraído a mí mucha gente, porque no solamente tienes gente que te conoce y ya, sino haces hasta buenas amistades. Y eso es lo que me encanta también de mi trabajo, que haces muchas amistades muy cercanas y conoces mucha gente. Tú lo ves de esa forma, de que lo haces por la persona. Pero no has llegado a pensar, ok, ya lo hice por esto, ya me dé a conocer, ahora hay que subir el nivel. Ahora quiero hacer un negocio bien, establecerme bien, porque pues rentaste un lugar en Laguna. ¿Supongo que quisiste asentarte, hacer un estudio bien? ¿O por qué fue eso de ya quiero este lugar para que la gente vaya ahí, no? Supongo que lo hiciste. Para dar el siguiente paso. Sí, pues sí lo hice por eso, pero lo hice porque necesitaba un espacio para cuando hago cursos aquí en el pueblo, y tuvieran ellas un espacio agradable. Es que yo tal vez, eso siempre ha sido mi motor, como hacer sentir cómodas a las personas. Entonces, más que pensar en mí, en algo más grande, sino más bien para que ellas se sintieran cómodas. Pero sí pienso en mí, y sí pienso crecer, y sí pienso, tomé un curso en Durango para seguir actualizándome, pero pienso seguir actualizándome. Pero no quiero olvidar nunca lo que fue mi motor, porque sabes que he tenido muchas experiencias, y una de las que más recuerdo es cuando fui a maquillar a una persona que tenía cáncer. No tenía nada de vello facial, ni cejas, ni pestañas, ni nada. Y entonces, pues están pálidas, están enfermas, están un poco, no sé cómo decirlo. Entonces, y cuando, yo nunca maquillo frente a espejo, yo nada más estudio lo que quieren, y les doy como mi referencia, no sé, de lo que ellas quieren. Y bueno, ya la maquillé sin que se mirara al espejo, ya después se lo mostré, y luego me vio con sus ojos así bien llorosillos, y me abrazó, y me dijo, gracias por devolverme un día de vida. O sea, y yo, que ella me dijera eso, yo dije, wow. Es que a veces miramos como el maquillaje, y como todo eso, como algo, como algo muy superficial, como algo muy de vanidad, o algo así. Pero yo no lo considero así. Porque a veces, este, hay chavitas que tienen mucho problema de autoestima, o señoras, o todo eso, y se miran, ya cuando las maquillo, y se miran al espejo y dicen, pues soy bonita. Le digo, que ahí parezco otra. Me dicen, le digo, no, es que eres tú misma, nada más que está resaltada tu belleza. Este, y sube, sube su autoestima, y se quieren seguir sintiendo mejor, y así. Y eso es lo que me mueve, eso es lo que me gusta del maquillaje. A mí eso es lo que, que para mí es el maquillaje. No sé, para, a lo mejor las demás personas, lo tomarán como, ay, pues a mí el maquillaje es otra cosa, es algo banal, frívolo, todo eso no. Para mí el maquillaje es, es sentirte bien contigo misma, y lo puedes reflejar así. ¿Sí sabes? Dar un plus. Ajá. 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 Gracias.